Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os proponemos viajar de nuevo a Cantabria, pero esta vez lo vamos a hacer con un milotinto y también vamos a movernos de zona. Nos vamos a ir a los picos de Europa, al Valle de Liébana, de la mano de uno de los viticultores con mayor prestigio y más reconocidos ahora mismo en España. Se trata de Goyo García Viadero. Con él nos vamos hacia el Valle de Liébana, como os he contado, picos de Europa casi en Asturias, pero a solo 30 kilómetros del mar. Con lo cual vamos a encontrar seguramente influencias tanto de la alta montaña como del mar. Vamos a por él. La fase visual nos dice que es un vino que ya tiene algún año, no os lo he comentado, pero bueno, seguro que en los créditos aparece. Es un añada 2016. La capa es bastante alta, no puedo ver lo que es el espacio que hay entre media de mis dedos. El color es fundamentalmente un rojo picota, todavía mantiene alguna tonalidad granate, pero sí que se ve que ya nos vamos alejando de esos tonos más violacios, más jóvenes, para ir en transición a unos tonos más pardos, más amarronados. Vamos a ver qué nos cuenta la nariz. Muy frutal, sobre todo en un primer momento me están saliendo mucha fruta negra. Y aromas de tierra mojada, de tierra, esos aromas que tiene cuando vas andando por el monte después de una buena tormenta. Empiezan a salir notas de fruta roja, cerezas, maduras, mezclándose muy bien con las moras y las grosellas. Unos frutos del bosque muy, muy claros, muy carnosos, maduros. Y empiezan a sumar balsámicos. En primer lugar el pino está muy claro, pero me están saliendo también notas de hierbas de alta montaña, de hierbas medicinales. Muy fresca en la nariz, muy frutal, muy agradable. Vamos a empezar con la boca. Es muy sabroso. Tiene una entrada muy suave y amable, pero según va andando, según va recorriendo la boca, se va ensanchando, va ganando en volumen. Pero no pesa, porque es muy, muy fresco. Quizás el toque de ese pequeño porcentaje de uva blanca que tiene, le puede dar esa frescura tan maravillosa. También la bencía, que proviene en este caso de unas cepas recuperadas por gollo, que son centenarias. Esto también ayuda en muchísima frescura el vino. En la nariz va adquiriendo más y más matices. Me parecen unas notas de lavanda muy claras, muy nítidas. También nos salen guiños de especias, un poquito de canela, un poquito de clavo. Piedra. Piedra oscura. Piedra. Piedra. Y lo que os había comentado antes de la tierra alojada, yo ahora encuentro lo que sale justo después de la lluvia, es decir, hongos. La buca crece y cada vez se hace más, más, más sabrosa. Tiene notas salinas, muy claras. Es como saborear el mar. Muy rico. Encontramos esas hierbas que utilizamos para cocinar. Encontramos el tomillo, encontramos el orégano. Crece y crece la salinidad, que a la vez nos encontramos más cerca del mar. Pero también son notas muy típicas de la mercía, de una mercía de esta calidad. A las hierbas que comentábamos antes se les está añadiendo especias como el pimentón, como el alcazaral. Hace un vino muy, muy curioso. Y por debajo, no lo he comentado, pero hay un fondo de fruta roja madura. Cereza sobre todo. El tacto es muy suave, muy pulido. Acaricia la boca, acaricia la lengua y el paladar. Es un vino que yo diría que retrata muy fielmente su tierra. Es un vino de suelo, es un vino de mar y es un vino de montaña. ¿Cómo nos lo tomaríamos? Yo os diría que absolutamente con todo. Es un vino increíblemente maridable. A mí me gustaría mucho con pescados grasos, en guisos o simplemente a la parrilla. También me gustaría mucho a la parrilla con verduras. O las mismas verduras rellenas, unos calabacines, unas berenjenas, una buena moussaka. También le iría bien con todo tipo de carnes en sus elaboraciones. Tanto en guisos como en barbacoas. Y también muy bueno con caza. O sea, realmente lo puedes tomar con todo. Pero si quieres, si te apetece disfrutar realmente de este vino, tómalo solo.